Ya tu sabes Oscarcito el Duraco Oscarcito Dile un papi Cinturita 10 Bellísima Perfecta de la cabeza a los pies Como se mueve Venía bien La cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando es un mal Más, más, dame más Quiero más Mude o pared Pégame más, más, más Dame más Quiero más Mude o pared Pégame más Cuando le pido más Oh my God Oh my God Pégate, pégate Pégate, pégate Quiero, 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 quiero más Más, más, dame más Quiero más Mucho padre Pégate, 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 pégate Bailando un electro mambo, da más refuego, sigue calentando El que suba, suba la temperatura, aunque la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura, al borde de la locura, me tiene enfermo, ella es mi cura Más, más, dame más, quiero más, movió pared, pégate más Más, más, dame más, quiero más Más, más, dame más, movió pared, pégate más